Hola, buenas Si, buenas, brea Hey, ¿quién anda ahí? Arturo, me da Arturo, ¿de dónde, brother? Estamos aquí de Saicedo Ah, de Salcedo, saludos para toda mi gente de Salcedo La gente buena del Cibao Brother, cuéntamelo todo, saluda a tu gente No, no, yo lo que quiero pedir es ver si tú me pones una canción Eh, claro que sí, mi brother, la que tú digas Sí, yo quiero que tú me pongas la canción que dice ¿Esos son Ribu o son... This is the rhythm of the night ¿Esos son Ribu o son nice? Eh, eh Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Son Ribu o son nice? ¡Ay, eh, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, 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 ah Seguimos de ahí donde la recibo siempre Donde llega no me toca No te toques y me enciendes y te gusta lo que ves Y te gusta lo que sientes y tu recuo corre il juga Oh, oh, oh Oh, oh, oh La vida es tan común No parezco que te detengas No, te valja y bahía Te necesito aquí, aquí, aquí Cuerpo con cuerpo No parezco que te detengas No, te valja y bahía Te necesito aquí, aquí, aquí Cuerpo con cuerpo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Quién es lo que tienes ahí, mujer? ¿Quién es lo que tienes? ¡Muéstame a mí! ¡Muéstame a mí! ¡Muéstame a mí, me trate de engañar! ¡Sí que tú tienes a otra! Será tu sombra? Y a mí me quieres parar. ¿Para qué? Tú eres mi mamita de canilla petadita. Mamita, mamita rica de petadita. Tú eres mi mamita de canilla petadita. Mamita, mamita rica de petadita. Digo mi mamita, porque eres rica. Hace ejercicio, estás apretadita. No como las otras que pierden tu figura. Comen y comen parecen una bola. Mientras que tú te vistes a la moda, tus pantalones cortos y tus mini faldas. A todos los hombres más a mí les encanta Pero soy el único que a ti te levanta, banta, banta No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres parar No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres parar Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Si tú la ves, amigo, no te puedes contener A un rayo de los cielos tú oyes caer Mi primo que la calvoriza el pelo crecer A los científicos lo hacen enloquecer Porque su belleza no puede comprender A mí en general no hace perder El pobre te va a decir como me tienes a mover Te va a decir como me tienes a mover Me tiene adicto a su figura, esa mujer Como televisión no la puedo dar de ver Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para Esa nena quiere que yo Porque sabe que yo quiero La tiene en la cama y fuera Hasta la mañana Esa nena quiere que yo Porque sabe que yo quiero La tiene en la cama y fuera Hasta la mañana Qué es lo que quiere esa nena 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 Plata no maduro, plata no verde Qué es lo que quiere esa nena Hombre blanco, hombre negro Qué es lo que quiere esa nena Ella quiere que no es algo que quiere gozar Pasa la mano si tu quieres gozar Porque ahora llego el general Para poner a todo el mundo a gozar Los de aquí no tienen que gritar Ni las chicas tienen que bailar Porque les gusta el general Todas las chicas a mi me quieren violar En un baile me cuesta cantar Dos chicas empezaron a mirar Baila baila con el general Pues el general es internacional A Puerto Rico yo tuve que llegar Santo Domingo yo tuve que llegar Venezuela yo tuve que acabar Empecé con la mano me puedo tirar Porque ahí me trajo mi mamá Baila baila con el general Baila baila con el general Que lo que quiere esa nena 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 Ay cuando yo la vi Era pequeñita pequeñita Si me gusta Y una vez me dio esa mirada Vino donde a mi Y yo me salgo en mi Ay ya tu sabes Se entrego mis brazos Ay Se entrego mis brazos Oh Se entrego mis brazos Ay por fin Ay por fin La lleve a mi cuarto La tiene en la cama Cerra la puerta Con tu escandao Ay tranquila Es todo esa nena Es todo esa nena Que ya Gracias por ver el video. 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 ¡Sigue! 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 ¡Venga! ¡Let's go! No me digas gringo Yo siento el calor de mi gente No necesito Tito para cruzar el puente No necesito Julio para ir a la iglesia Nelson, which chick do you wanna get? Eso, Eric, Johnny Las quiero todas Está pegado porque la música está de moda Los hombres con el... Mujeres con el... Magic One y Proyecto Uno está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Este que te gustó, te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Este que te gustó, te gustó Proyecto Uno ¡Fuego! ¡Tengo seis! Dale jugo en España dicen sumo ¡Yeah! Con las manos todo el mundo Magic One es el mejor punto En otras palabras, we got the whole package A dance, dance, dance That'll take away your back Chicas con mini faltas y tights En Florida, Washington, D.C. y Washington Heights Y en Colombia ¿A dónde Colombia? Colombia la música se baila porque es una bomba Que se oye cada hora La única cosa que quiero es... ¡Roma y mujer agota! Algo que me gusta mucho She gotta be pretty in the face Now escucha los hombres con el... ¡Mujeres con el... Magic One y Proyecto Uno está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó Te gustó Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Yo sé que te gustó Te gustó Let's go Que esta fiesta no termina Bueno, ya tú sabes que eso es El flow electrónico tropical Are you ready for tonight? Rooster Music Yeah Y Henry Mendes En combinación con lo más fuerte Proyecto uno Lleva Dale, vamos Everybody boom, pero Todo el mundo grite Sigue, sigue, sin problema Para que bailen esas nenas Everybody boom, pero Todo el mundo grite Sigue, sigue, sin problema Para que bailen esas nenas Ok, y esa dina Ojeando revista de Telenovera Se quitó el camisón Por su piel penetraba en los rayos del sol Me quedé pasmado Cuando esa princesa pasó con mi lado La miré con ganas Con esa carita de papi Ella miró, oh sí Ella pasó, oh no Ella se volvió con una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca Y enseguida quise sacarla a la pista Y cuando llegué Llegó el tiburón Y con el que fuiste Ahí está el tiburón Ahí está el tiburón Se la llevó El tiburón El tiburón ¡Oh sí! Ahí está el tiburón Ahí está el tiburón Se la llevó El tiburón El tiburón ¡Oh sí! ¡No pare! Sigue, sigue No pare Siga, 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 no pares Siga, 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 esta siesta no termina No pares, siga, siga, no pares Siga, 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 no pares Siga, siga, esta siesta no termina Y esto es, pa' que lo vayas Dale, vamos, mamá, solta Everybody boomero, todo el mundo grite Sigue, sigue, sin problema, pa' que bailen esas nenas Everybody boomero, todo el mundo grite Sigue, sigue, sin problema, pa' que bailen esas nenas Bueno, ya tú sabes, la conexión perfecta Henry Méndez y Proyecto 1 Hey, mami, tú eres mi reina La que más brilla en la noche de estrellas A radio, body, la sensación Cómo se mueve cuando suena el tiburón Izquierda, derecha y date la vuelta Llevo la hora de que empiece la fiesta Mi estilo latino lo tiene notizado Pa' que te muevas y no te quedes parado Pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo muevas En medio de la pista se forma la gozadera Pa' que tú lo bailes, pa' que tú lo muevas En medio de la pista se forma la gozadera Y ahora bájalo suave Y ahora bájalo suave Y ahora bájalo suave Salta, 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 salta Brinca, 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 ahí está el tiburón No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, la dieta no termina No, no hay más allá atrás, olvidás todos los demás No, no hay más allá atrás, caramba, qué bomba No, no hay más allá atrás, olvidás todos los demás No, no hay más allá atrás, caramba, qué bomba Brinca, 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 brinca Merengue, hip-hop is my motto Jump up and down, brinca, 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 brinca Magic one, es el hombre de la hora Projecto uno, gives you more of that stuff It's tough, no fluff, it's rough, enough Yo quiero bailar, yo quiero cantar I wanna dance and sing like a star Sana, sana, culito de rana Today's a Puerto Rican y mañana Es una dominicana, americana, o cubana Dance, 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 give me the chance, chance, chance To romance, 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 get in your pants Word up, brinca, 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 brinca Brinca, 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 brinca Magic one, mi proyecto uno Es mi turno, call me chulo Listen to the tune, it'll rock Plus it's hot like June, la música es caliente Soy doctor, y tú eres mi paciente If you don't feel well, get on the dance floor And ask for, more and more Más y más, New York boss, this is us I'm the drunk, it's the New York jumping jersey I'm the fuck, what do you think? and take this little group of stars I'm the drunk, I'm the drunk going down and die in the street Are you hungry? Can you take this? How do you think I have to believe ya is Bee de stream Every day I'm the drunk Saltando sin parar 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 Saltamos igual a luz Saltamos 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 Saltando sin parar Saltando 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 Saltarnos, saltarnos y bailar 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 La patria dominicana, el acordeón, tocando fuerte, y esto es cierto, yo quiero verte, chocando cuerpo, mojando la ropa, así se goza, moviendo la cosa, maravillosa, pero mucho swing, gelatín, calientita, cúmeletín, quinquellana, que buena, baila usted a la vuelta, papi, otra vez, llego el negro de la joya, culado de tal cruzadera total. Sué! Vamos a gozar, sué! Vamos a bailar, los bienes de esta huella, sué! Yo me voy a quedar. Sué! Vamos a gozar, sué! Vamos a bailar, los bienes de esta huella, sué! Yo me voy a quedar. Baila, 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 sigue, sigue with you up, suelta, dosa, a appreciate, 67, genauso como un White, suea, guay, trae, siga, sigue with you up, suela, guay, pegadito, sigue, sigue with you up, Extra goza, no pare, suele, curcadera total. En el 1492 llegó un tipo que dijo que descubrió la quique y a mía, a ver María, que era rigida con eso. Taino y yo, caribeño, el juez que diseñó su pueblo, el juez que concluyó su ritmo. Merequia horripiaba a su hijo, levante las manos, la vuelo bien, huya hasta el amanecer. Corriente, con mucha corriente, desorden por más de repente, agua al diente, pura al presidente. Marcelo lo que beben la gente, fallando el weekend, gozando totalmente, sigan acabando. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué comienza la cierta! Take that to the dance floor, ASAP, better not dance slow, shake fast. Put the left back more, go, 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 get it like cash flow, let's go. Come on, get my aid in contacto, record y mette en mano, quedando un puto rato. Don't stop, don't stop, don't stop, don't stop. Ladies and gentlemen, I am proud to present to you, Mr. Manifold. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Que quiero sentir tus labios Es que Que quiero sentir tus labios Es que Bésame, bésame, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame, bésame un poquito Bésame, bésame, bésame otro ratito Pequeña, échate pa' acá Suavemente Bésame, bésame, bésame otra vez Suavemente Bésame, bésame la cosa Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame, bésame otra vez No te dejes engañar por lo que parece hermoso No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Que si te quiero te dice Que sin ti muero te hablo Que eres mi vida te dice Mis chulerías te hablan Palabras, 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 palabras Palabras que se funden como el río y como el mar Es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Mentiroso ese hombre, es mentiroso Bueno, a brillar, que llegó la hora por los embajadores Me dijeron que te vieron, te pillé el otro día sabrosiando con un señor, que no era yo Me contaron, los que te vieron, en una forma Dios mío que un mejor no dijo No fue uno, ni fueron dos, fueron tres, los amigos que te vieron comer moliendo caña Ay, mientras yo, muy solitario, como el llanero Porque tú a mí me dijiste que iba de viaje, dos de tus viejos de lado Y ahora dices tú, que no hice así, que ese era tu primo, que estaba allá Que te invito a salir, y te dio pena, decir que no Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara bebé, yo soy un hombre, y no hay que andar repartiendo perdón Ay mujer, la gente está diciendo por ahí Que yo soy un venao, y que estoy amarrado Ay mujer, dime que eso es un cuento, por favor Que no soy un venao, y que sigo pegado Que cuando fui a Puerto Rico, estaba llena de chichones No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores Que cuando fui a Nueva York, tenía amantes por montones No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores Y que de botellas vacías estaban llenos los rincones No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venao, el venao Que eso a mi me mortifica El venao, el venao Que no me bosee en la esquina El venao, el venao Que eso mira, a mi me mortifica El venao, el venao Y que a mi que abra los ojos, no sea bobo y no sea torpe No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores Que en verdad soy un venao, y no es que ellos lo suponen No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores Yo nunca había bailado Pero hoy en día me he entusiasmado con ese ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los ojos botan la mula Y se sienten buenos cuando la bailan Yo nunca había bailado Pero hoy en día me he entusiasmado con ese ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los ojos botan la mula Y se sienten buenos cuando la bailan En la costa se goza mucho con charanga En la costa se goza mucho con pachanga En Colombia se goza mucho con charanga Venezuela también la mueve con pachanga Pachanga, pachanga, caranga, caranga Pachanga, pachanga, caranga, caranga Pero mira, mira, mira que esa vieja no se casa por el modo de mirarme Parece que no duerme, amanece, anochece en la rueda del pandango Ella quiere que la muerte se la lleve charangando Charanga, 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 chara Charanga, 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 charanga es una buena Gua, 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 guau Gua, guau Gua Gua ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé qué está pasando, que todo está al revés Que tú ya no me besas, tal como ayer Que anoche en la playa, no me dejaste amarte Algo entre nosotros nos va bien No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas No busques más disculpas, no siento tus caricias Ya no eres la misma que yo amé Te veo tan distante, te siento tan distinta Pues hay dentro de ti otra mujer No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas Ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me amas No vuelves a la noche, no vuelves a la playa, no vuelves a la lluvia, será que no me da más No sé qué está pasando, que todo está al revés, pero ya no lucho Como ves, ayer no te importaba, amar bajo la lluvia, hoy no te diviertes, ya lo sé No vuelves a la noche, no vuelves a la playa, no vuelves a la lluvia, será que no me da más No vuelves a la noche, no vuelves a la playa, no vuelves a la lluvia, será que no me da más No vuelves a la noche, no vuelves a la playa, no vuelves a la playa, no vuelves a la playa, no vuelves a la lluvia, será que no me da más No vuelves a la noche, no vuelves a la playa, no vuelves a la lluvia, no vuelves a la lluvia, no vuelves a la lluvia, será que no me da más No vuelves a la lluvia, será que no me da más No vuelves a la lluvia, será que no me da más Vem, Magalhães Rojan, traz a senha do DTT Coração Ouvir, Magalhães Rojan, traz a senha do DTT Coração Ouvir, Magalhães Rojan, traz a senha do DTT Coração ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!